Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Canador Categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados Sociedad Anónimo. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados. ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias. Federico Nasur, fiscal de Estado, se levantó la cautelar que impedía las elecciones. Raquel Gracino, candidata, gobernadora, política obrera, compartió sus opiniones sobre la situación electoral en Tucumán. Romina Cueso, directora de Epidemiología, continúa la tendencia al descenso de los casos de dengue. Mario Dionisi, secretario general de SADOP, preocupa que los salarios pierdan contra la inflación. Sergio Fara, presidente de UCIT, buenas perspectivas para la zafra azucarera 2023. Barrio Aguas Corrientes, supervisan tareas de mejoramiento urbanístico, profundizan el compromiso con los candidatos del PJ. Federico Maso, candidato a gobernador Libres del Sur, presentaron los datos de la canasta básica de alimentos. Javier Morof, legislador, partido justicialista, afirma que se trabaja para bajar la pobreza en la provincia. Hugo Brito, secretario general de ATEP, acordaron beneficio para los maestros. Desde la Fiscalía de Estado han confirmado que se levantó la cautelar que impedía que en esta provincia se vote. Efectivamente, acabamos de ser notificados, la provincia de Tucumán acaba de ser notificada de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación disponiendo el levantamiento de la medida cautelar. De manera que superado este obstáculo y habiendo quedado sin efecto la medida que la impedía, bueno, los tucumanos vamos a poder concurrir a las urnas. ¿Cómo sigue el proceso? El Poder Ejecutivo Provincial debe dictar un decreto convocando a nueva fecha electoral. Nosotros ya estamos notificados y ahora, bueno, es facultad del gobernador de la provincia el dictado del decreto por el cual convoca a las elecciones para una nueva fecha. ¿Y en qué punto del proceso se tiene que reiniciar esto? Exactamente donde se ha interrumpido. Es decir, la suspensión ha sido sin perjuicio de la validez de todos los actos que se habían cumplido hasta ese preciso momento en que operó la misma. De manera que únicamente se va a reabrir el cronograma con relación, parcialmente, con relación al candidato Miguel Acevedo. Si hay algún otro cambio en otras listas, ¿se puede producir eso? No, no. Todas las situaciones están consolidadas. Por eso es que, a ver, la suspensión, la medida que tomó en su momento tanto la Junta Electoral como el Poder Ejecutivo Provincial frente a la cautelar, han sido extender la suspensión del comicio a todas las categorías de candidato, pero sin perjuicio de la validez de todos los actos cumplidos hasta ese mismo momento. Raquel Gracino, candidata a gobernadora por Política Obrera, brindó sus opiniones respecto al actual panorama electoral. Y desde Política Obrera lo que hemos denunciado respecto al fallo de la Corte y la cautelar que beneficiaba claramente al sector de Juntos por el Cambio, la Corte se expedía contra ese punto, pero nada dice de todo el otro flagrante, la otra flagrante violación a los derechos electorales que es el sistema de acoples, que es absolutamente fraudulento y que iba a traer grandes problemas a la interna del propio frente de todos. Ahora van a convocar nuevas elecciones, nosotros los partidos pequeños como Política Obrera no se recibe ningún aporte por parte del gobierno, todo corre por cuenta de los propios partidos y bueno, no podemos afrontar una nueva impresión de votos, vamos a exigir que sea el gobierno el que se haga responsable porque es directamente el responsable de que esto haya acontecido en estos tiempos para poder desarrollar. En el marco de esto seguimos desarrollando nuestra campaña en las asambleas barriales. Finalmente es lo que también proponemos, la necesidad de un gobierno de trabajadores donde estemos representados los que vivimos de nuestro trabajo. Desde el Sistema Provincial de Salud aseguran que continúa el descenso de casos de dengue en la provincia. Lo que seguimos notando es esta tendencia descendente de semanas previas. Si bien, digamos, se siguen notificando casos, lo que tenemos que considerar es que todavía tenemos temperaturas que favorecen la transmisión porque favorecen, digamos, la proliferación del mosquito vector. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que mantener los cuidados y las recomendaciones que ya conocemos. Ya sabemos que hay muchas personas que han cursado ya la enfermedad. Nosotros tenemos un total de 27.988 casos acumulados. Eso tiene que ver, digamos, con la búsqueda y con la notificación de casos. Sin embargo, digamos, lo que vemos es que semana a semana ese número va disminuyendo en los acumulados semanales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, un 10% más o menos todavía son casos activos. Entonces, ya sabemos que si una persona está cursando el periodo agudo de la enfermedad, todavía puede, digamos, ser picada por un mosquito y transmitir. Eso es lo que mantienen las alertas. Por otro lado, digamos, esto hace que todas estas personas que ya cursaron la enfermedad, que ya cursaron la enfermedad en esta temporada, ya no se van a volver a enfermar. O sea, ha disminuido el número de personas susceptibles a enfermar. SADOP asegura que la situación de los docentes privados es apremiante en la provincia y buscarán dialogar con el gobierno provincial para mejorar la situación del sector. Sobre todo, nosotros queremos analizar con nuestros compañeros cuál es la situación en asamblea, pero al mismo tiempo ya ir alertando sobre algunas cuestiones. Se viene hablando de un adelantamiento del 8% de julio con lo que sería el salario de mayo, o sea que lo cobraríamos en junio, y el salario de mayo traería otro 8%, con lo cual estamos en un 16%, pero ya la inflación de marzo y abril dio más del 16%. Entonces, volvemos a decir lo que dijimos en marzo. Si eso va a ser la reivindicación salarial es completamente insuficiente de nuevo. Acá necesitamos rediscutir el salario, pero de una manera que los docentes puedan superar la línea de la pobreza. Nosotros hablamos de que nuestro salario está en 128.000 pesos el cargo testigo, ya medido al mes pasado estaba en 190 la línea de la pobreza, con lo cual hoy va a salir seguramente el dato de esta semana, va a estar arriba de los 200.000 pesos. Ya estamos 80.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. Desde USIT aseguran que 2023 será un año de buena producción de alcohol y de azúcar. La sequía ha escalado hondo en el campo tucumano y esto sin lugar a duda ha producido menor cantidad de caña y por ende va a haber menor disponibilidad para la molienda y producción de azúcar y bioetanol. Acá lo que es muy importante es sostener el abastecimiento del mercado interno, que se cumpla con algunos compromisos de exportación y tener en cuenta que no se debe de dejar de cumplir con el cupo de la producción de bioetanol para la mezcla de las natas, porque esto es sumamente importante por cuanto eso ayuda a decomprimir la sobreoferta y por ende la caída del precio del azúcar y el perjuicio que todos sabemos que le llega a los productores cañeros, que son los que más sufren. ¿Hoy hay buen precio? Hoy estamos con un precio bastante bueno, esperemos que sepamos mantenerlo. En el barrio Aguacorriente los vecinos profundizaron su compromiso con los candidatos del Frente para Todos. Estas son las pequeñas cosas que a mí me llenan el corazón. El Potenciar Trabajo es un programa nacional que genera trabajo, así que yo hoy quiero destacar y agradecer a todos los dirigentes que hacen posible que muchos tucumanos y tucumanas que ustedes lo están viendo puedan trabajar, puedan dignificar el dinero que reciben con el trabajo que hacen. Esto es lo que necesita la gente, más que hablar hay que hacer, y es lo que hacemos de este Frente de Todos, es lo que trabajamos todos los días para que todos los días tengamos algo un poco mejor. La gente nos conoce, la gente nos ve, sabe que estamos siempre. No estamos hoy, 10 días antes de campaña, estamos siempre. Y saben que si levantan un teléfono y necesitan algo, nosotros damos respuesta y damos solución. Que votar es fortalecer el sistema democrático. Y nosotros vemos muchas veces cómo van votando las provincias y a nosotros por medidas judiciales no nos dejan votar. Vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de los que viven en las ciudades y en ese interior profundo de Tucumán. El legislador Federico Masso dio a conocer los números de abril de la canasta básica de alimentos. Hemos tenido un aumento en la canasta básica alimentaria, ¿no? Justamente la que mide la línea de indigencia ha tenido un aumento del 11,35%. Hoy la canasta básica alimentaria en la provincia de Tucumán es de 84.560 pesos. Para muchos tucumanos que a veces, yo los entiendo, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que ya los programas sociales se le acercan, digamos, ¿no? Y no hay ningún programa social que cubra una familia que tiene 4 o 5 hijas ese valor, ¿no? Pero bueno, es un dato muy durísimo porque una familia tipo hablamos de dos niños y sabemos que en Tucumán, en las zonas más difíciles, el promedio es 4 a 5 años. A 4 a 5 niños por familia. Y el otro tema es la canasta básica total que mide la línea de pobreza, ha tenido un aumento del 9,87%, poniéndola en una cifra que yo calculo más del 85% de los trabajadores formales estatales y privados de Tucumán no llega, 186.560 pesos. El legislador Javier Moroff se refirió a los números de la pobreza en la República Argentina y en Tucumán. Es muy doloroso lo que está pasando, si bien el gobierno nacional con la tarjeta alimentar, el potenciar, la asignación universal por hijo, logra que quizás no haya los índices de desnutrición que hubo en otros años, hoy hay una realidad, la gente no le alcanza y hay que estar a la par de la gente tratando de ayudar en lo que se pueda. Acá recibimos a diario gente que no le alcanza para pagar la luz, que no le alcanza para pagar el gas o para comprar la garrafa. Es muy doloroso lo que está pasando la gente y lo único que nos queda es que estar a la par de ellos tratándolos de ayudar porque evidentemente a nivel nacional no se ha dado en la tecla y lo triste es que lo está pagando la gente. ATEP mantuvo hoy una reunión con el gobierno en busca de beneficios para el sector de la docencia pública. Hemos concretado ya el 8% de aumento que teníamos pactado para el mes de mayo, además también como algo extraordinario digamos que está por fuera del convenio y se ha logrado que los 8.000 pesos que era un incentivo, un estímulo de que nos pagaban como suma fija no sea proporcional para los cargos menores al maestro de grado, es decir que todos los cargos que tengan hasta 145 puntos lo van a cobrar de manera íntegra. Y también hemos hablado y se ha puesto sobre la mesa algo muy importante para nosotros que es un bono que nosotros pedíamos que sea de 60.000 pesos, esto todavía no está resuelto y las respuestas nos van a dar recién la próxima semana. Se decidió mantener el acuerdo de febrero y con la consigna de incluir ahora un bono que estamos viendo cuál va a ser el ofrecimiento que nos van a hacer por supuesto de manera fraccionada para los meses de junio, julio y agosto. Este sábado 20 de mayo se presenta nuevamente el tributo a Queen de Master Stroke en el Teatro Mercedes Sosa. Por un lado súper contentos de venir por tercera vez acá a Tucumán y esta vez les traemos una nueva propuesta porque además de la banda vamos a venir con un coro gospel en este caso se llama el coro gospel Joy-Gon, más de 15 cantantes en escena más nosotros para recrear todas esas grandes versiones que tenía Queen en estudio. Viste que vos tenés Somebody to Love o Bohemian Rhapsody con esas grandes voces, secciones operísticas. Entonces en esta ocasión la idea es presentar ese formato y recrear todo eso. Yo te diré Under Pressure, a la gente le encanta, We Are The Champion, Love Of My Life. Aparte son canciones que son tan instaladas y tan buenas que la gente ya empieza a corear sola. En Love Of My Life siempre dejo que la gente cante porque es hermoso escuchar como lo hacen. Amigos tucumanos los queremos invitar nuevamente. Venimos acá a Tucumán este sábado acá en el Teatro Mercedes Sosa donde vamos a presentar un formato con un coro gospel para recrear todas las grandes armonías que tenía Queen y un show para disfrutar con toda la familia. Así que los esperamos este sábado. San Martín consiguió una victoria inobjetable anoche en Santiago del Estero. Derrotó 1 a 0 a Güemes y sigue subiendo en la tabla de posiciones con este repunte que tuvo el equipo tras la llegada de Pablo Frontini que abrochó ya dos victorias. San Martín entonces quedó a tan solo tres unidades del primer lugar ocupado en este momento por San Martín de San Juan y por Agropecuario. Vamos a ver los mejores momentos del triunfo del equipo de la Ciudadela en la cancha de los gauchos. La imagen de Pablo Frontini y esta jugada promediando el primer tiempo. La plancha descalificadora del volante central de Güemes. Álvarez sobre Brian Andrada. El árbitro Ramiro López le mostró la tarjeta roja. Hasta ese entonces San Martín estaba jugando bien 11 contra 11 y va a encontrar el camino del gol sobre los 17 minutos del segundo tiempo con este centro de Quiles y la cabeza de Manuel Denning. El 1 a 0 para San Martín. Una jugada curiosa y efectiva a la vez porque Colasso es el que va a buscar pero la pelota le termina rebotando en la nuca a Denning que estaba ahí apareándose con uno de los centrales de Güemes. De esta manera ganó San Martín y sigue en ascenso el equipo de Frontini. La verdad que contento por los tres puntos. Un rival que no había perdido en todo el campeonato en esta cancha. Muy difícil. También con San Martín que venía costando de visitante. Así que bueno, los jugadores están muy contentos. Hizo un esfuerzo grande. Se ganó, creo que merecidamente. Tuvimos el mal comienzo en la primera jugada. Después en el primer tiempo creo que 11 contra 11 fue lo mejor nuestro. Jugamos un buen partido. En el segundo tiempo ya cuando ellos se replegaron nos costó encontrar los espacios. Luego de una gran temporada en el Newcastle de Inglaterra llegó a Tucumán. Mejor dicho a Concepción. A su querido Concepción. Matías Orlando. Va a pasar unos días de descanso para ya retomar las actividades personales y sobre todo la preparación con los Pumas para el Rugby Championship que se aproxima. Y sobre todo la Copa del Mundo a jugarse desde septiembre en Francia. Fue a ver el último fin de semana Guirapuca. Y aquí están los conceptos del Tostavo Orlando referente del seleccionado argentino de Rugby. Bien, la verdad que físicamente bien, contento, que termina entero, que es lo más importante. Y bueno, con ganas de descansar, resistir un poquito la cabeza, juntar energía acá a la familia, a los amigos y volver con todo. Creo que no voy a descansar mucho más de 10 días. Ya tengo 4 en el bolsillo metido, así que me quedan 5 o 6 días más y ya arranco de nuevo con mi preparación. Y bueno, es lo que toca, es parte de lo que hago, de mi forma de vida. Así que nada, con ganas de cargar energía y volver a eso. Es lindo verlo al club jugar así, con esa entrega. Sobre todo los últimos 10 minutos que defendieron el Lingo a la muerte. Creo que habla mucho de cómo el club, de cómo lo sienten ellos. Y me siento muy representado por ellos en ese sentido. Y nada, contento, contento de que la gente lo disfrute, de que ellos empiezan a ganar confianza de nuevo después de 3 o 4 semanas difíciles. Así que nada, ahora a festejar y espero que la semana que viene estén listos para seguir en ese camino ellos. ¡Gracias! E pierwsze, tal Nerdio frente a San Martín. Partidos al mejor de 3. Arrancarán este 19 de mayo. Buscando ya las semifinales de esta Liga Federal que está llegando a tramos determinantes. Por los play-in conseguiron la clasificación. Belgrano de Santiago que le ganó a Jujuy Basketball. Y Ciclista Olímpico de La Banda que eliminó en este caso a la fusión Lomas Basketball-Nicolás Avellaneda. Desde el 19, los play-offs del torneo federal. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias. Compañeros, invito a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.